¿Qué es el CEO de Nueva Pescanova? ¿Cuál ha sido su vocación? ¿Qué competencias ha desarrollado? Porque él ha estudiado ADE como vosotros, ha estudiado ADE en ICADE y sobre todo que entendamos qué entiende un directivo, un CEO sobre lo que significa una empresa centrada en la persona y cuáles son las cualidades que más se valoran a la hora de contratar jóvenes en las empresas. Y por ahí va Nacho la primera pregunta, que es ¿qué entiendes bajo tu punto de vista que debe ser una empresa centrada en la persona? Y si tuvieras algún ejemplo de cuándo has podido poner en práctica este modelo. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí, a ver si funciona esto. ¿Funciona el micrófono? Bien, coge este. ¿Ahora? Ahora. No hay nada como darle al on. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a volver un poco a la universidad. Venía hablando con Peláez por el camino. Yo tengo 48 años. Cuando uno tiene 48 años no tiene la sensación de haberse hecho mayor. Y luego cuando no cabes en los pupitres, pues probablemente te das cuenta que ya el último pasó. Pero esto pasa muy rápido. Y yo os pediría que aprovecharais este momento porque luego no vuelve. Bueno, la pregunta de qué quiere decir una compañía centrada en las personas, a mí me gustaría contarosla con una reflexión y luego con un ejemplo práctico que es probablemente lo más duro que yo he vivido en mi vida profesional. La reflexión es que cuando tú estás en una compañía es importante de vez en cuando pararte a pensar cuál es la misión de esa organización. Y por qué esa organización existe como tal. Porque el día a día te absorbe de tal manera que nunca te paras a decir oye, ¿para qué existe Carrefour? Porque alguien un día decidió poner un montón de cosas en el mismo techo, que la gente entrara, coger un carro, que es una cosa absurda, metiera cosas en ese carro, pagara por eso y se fuera. Bueno, alguien pensó que hacer eso era una manera de que los productos de consumo fueran baratos y que todos estuvieran accesibles. Y nosotros decíamos en Carrefour democratizar el consumo. Es decir, hacer que un salmón o un langostino, que era un producto cuando yo era joven de lujo, a base de trabajar en distribución lo democratizas y lo haces que sea un producto todos los días porque baja su precio. Entonces, la razón de ser de esa empresa es hacer accesible a las personas, a la humanidad, a los países donde trabaja, ese tipo de cosas. ¿Para qué existe Pesca Nova? Bueno, pues yo creo que Pesca Nova existe para traer las cosas buenas que tienen los productos del mar a la mesa de los consumidores. Y todo esto es importante porque al final en el camino, para democratizar el consumo, Carrefour tenía 100.000 personas trabajando y al final tienes una auténtica obra social. Y Pesca Nova tiene 15.000 para que tú en tu plato tengas esto. Muchas veces se nos olvida cuál es la misión de la compañía y por qué existe. ¿Para qué existe esta universidad, por ejemplo? Me imagino que es para hacer una generación de profesionales en todos los aspectos mejor en el futuro. Es importante que ese foco en las personas que todos los días tienes mil oportunidades de demostrar no se te olvide nunca. Y el ejemplo que os quiero contar, que os decía, es lo que más me ha marcado en mi vida, fue que me imagino que lo vivisteis, el incendio de Campofrío que se nos quemó la mitad de la compañía de un día para otro. Y esto no está escrito en ningún libro. Yo recuerdo que fue un sábado por la noche, yo tenía, esto me lo he contado muchas veces, pero yo tenía el 40 cumpleaños de mi hermana, un sábado por la noche una fiesta en su casa y me acosté un poco tarde, bueno, muy tarde, y a las 7 menos cuarto de la mañana me sonó el teléfono, yo llevaba durmiendo un rato, corto, y entonces me llamó mi director de fábricas, que estaba en coche yendo hacia Burgos, y me dijo, oye, que se está quemando la planta de la Bureba, que era nuestra planta más importante. Y yo, claro, después de dormir una hora y cuarto o así, le dije, ¿están los bomberos? Me preguntan muy inteligente para ese momento, ¿no? Y me dijo, sí. Y yo, bueno, pues nada, pues ya cuando llegues me llamas. A las 8 y cuarto, yo ya no me pude dormir, ¿no? A las 8 y cuarto me dijo, oye, Nacho, que esto me parece a mí, que perdemos la planta. Y yo, ¿cómo que perdemos la planta? Tenía 800 personas trabajando ahí, ¿no? El lunes por la mañana, el domingo estuvimos en la oficina con un comité de crisis, el lunes por la mañana, la imagen de llegar allí y ver, yo creo que en las 700 personas, ¿no? Llorando, llorando. Porque el sitio donde vas y llevas yendo 20 años, sitio físico, ya no está. Esto es muy fuerte, ¿no? Imaginaos que el fin de semana os vais y el lunes la universidad no está. Algunos se alegrarían, ¿no? Algunos se alegrarían, sí. Pero que no. El fuego no estaba apagado porque las llamas duraron 7 días y 7 noches y yo entré en una sala como esta donde había, no sé, 50 o 60 personas, la mitad estaban llorando, a decirles, no os preocupéis porque vamos a invertir y vamos a invertir aquí en Burgos. Y eso, primera historia. La segunda, claro, el comité de empresa en la vida se había visto en una situación como esta que estaban acostumbrados pues a negociar los sueldos, a negociar ese tipo de cosas y de repente se ponen a negociar la supervivencia de la compañía. Y recuerdo perfectamente y tengo una foto muy impresionante porque yo fui a una asamblea de trabajadores a explicarles esto mismo. Oye, vamos a invertir, vamos a invertir aquí. Y había mil personas, era un auditorio en el Museo del Hombre de Burgos, mil personas en la sala, la mitad estaban llorando. Claro, y entonces ahí entiendes esto, ¿no? Dices, oye, ¿esta empresa para qué existe? ¿Para matar cerdos y loncharlos? Sí, pero de un día para otro tienes 700 familias, había además padres e hijos, y había padres, madres e hijos, de repente de un día para otro no tienen nada y tienen que confiar en las decisiones que tú tomes y no hay ningún libro que te diga oye, si se te quema una planta lo que hay que hacer es esto, esto y esto. No estaba. Y con el sentido común dijimos, oye, ¿aquí qué es lo primero? Lo primero son estas 700 personas que no saben qué va a ser de ellos mañana. Y por eso dijimos, oye, vamos a reinvertir aquí, vamos a meter a la gente en una experiencia de regulación de empleo temporal, durante dos años van a tener el paro y al cabo de los dos años los contratamos a todos. A partir de ese momento las cosas cambian, porque la gente se da cuenta que la persona preocupa y eso la marca lo ha agradecido infinito, infinito. Si me dejas contar otra historia de esto porque es apasionante, recuerdo que ese lunes yo era el director general de España y me pasé toda la mañana entrando en programas de radio, de televisión, tal. Y hubo uno especialmente bueno que yo estaba en Burgos y entraba por teléfono y era Susana Griso, imagino que la habéis visto. Y entonces Susana Griso me empezó a preguntar ¿qué vais a hacer? ¿Lo vamos a reinvertir? Una entrevista muy buena. Y había la típica mesa de tertulia y entraba con imagen una persona de UGT del comité de empresa que yo había estado con ellos justo antes y entonces a mí me despide Susana Griso muchas gracias, tal, no sé qué. Entrevista al del sindicato y el del sindicato le dice que bueno, están tranquilos porque hemos dicho que íbamos a reinvertir y que no se iba a perder ni un solo puesto de trabajo. Y entonces acaba con el sindicalista y va a la mesa de tertulianos que el tertuliano es un personaje absolutamente apasionante porque sabe de todo y no sabe absolutamente de nada. Y un tertuliano de esos que había ahí que me tendría que enterar quién es porque no lo ha sabido dice bueno, esta es la típica historia que dice el director general hoy porque está todavía la brasa está el fuego encendido. Este, dentro de tres meses se están haciendo un expediente y se están deslocalizando en Portugal. y el sindicalista que todavía se ha ido a la imagen gritaba ¡Eh! 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 Un momento, ¿qué quiere hablar? Y le vuelve a poner el micrófono y dice el de UGT ese señor que está ahí en la mesa ese señor no conoce Campofrío porque si a nosotros nos han dicho que de aquí no se va a ir nadie y que vamos a volver todos dentro de dos años a nuestro puesto de trabajo mi compañía no miente. No hace falta que hagas ninguna campaña de publicidad. Si un tío de un comité de empresa tiene esa sensación de que tú proteges de tal manera a tu gente a partir de ahí se puede hacer cualquier cosa. La semana pasada salió el índice de reputación de las empresas españolas Campofrío está en la número 14 y no estaba en ese tracking. Entró después y ahora es una empresa modelo por cómo ha tratado a su gente con lo cual para que te digan que las empresas están en las personas sin para nada. Esto, volviendo a Campofrío y también incluso en el plano de marketing y en la publicidad los anuncios que recordas de Campofrío y los que se van a hacer en Navidad también son muy enfocados a las personas. ¿De dónde salió esa estrategia? ¿Cómo os ha ocurrido hacer de este modo los anuncios? Bueno, yo te podría contestar de manera así como muy poética y muy profunda pero la realidad de las cosas es que surgió porque cuando tú en un plato pones una loncha de jamón cocido de Campofrío del pozo de la marca Zendado y tal es muy difícil de distinguir y entonces la marca tenía que contar algo que fuera consistente con sus valores y sus valores ¿cuáles son? Pues el principal valor que tiene la marca es que es una marca de aquí poco importa lo que quiera decir aquí hay mucha gente que aquí es España aquí es Burgos aquí es Andalucía pero es una marca que ha vivido toda mi vida conmigo me ha acompañado mi madre la consumía yo la consumo con lo cual empezaba a apelar a los valores nunca hablamos de España pero los valores de aquí el buen humor el buen vivir tomarte las cosas con la filosofía que nos lo tomamos los españoles esas cosas y lo que ocurrió con el incendio es que tampoco podíamos ser cínicos llevamos tres o cuatro navidades diciendo oye lo fantástico que nada ni nadie nos quite nuestra manera de entender la vida lo fantástico que es ser español tal no sé qué lo que no podíamos hacer es oye un incendio de una desgracia y yo tomármela de otra manera que no fuera con sentido del humor cuando le estaba diciendo a mis consumidores que no se preocuparan por el paro que esto vas a ver que tú no eres muy divertido y tal y lo vas a superar y no podíamos hacer otra cosa con lo cual es una historia donde la desgracia se ha cebado de una compañía que llegaba a tres o cuatro años intentando hablar a sus consumidores con un tono de simpatía de cercanía y de lo importante es que seas feliz no podíamos relacionar de otra manera y fue un gran debate porque hubo mucha gente que dijo no hagamos marketing de la tragedia pero yo creo que conseguimos ese punto de comunicación donde dices yo tengo un problema que se me ha quemado una fábrica pero todo el mundo tiene problemas todos los días por hablar de Pescanova ¿cómo es la situación que te encuentras? ¿realmente qué pasó? porque enseñamos en ADE y veo profesores de contabilidad el tema de la imagen fiel ahí parece que la imagen fiel no era muy fiel que digamos y ¿cómo puede suceder esto? ¿por qué pasan empresas tan potentes y que estaban cotizando en bolsa? ¿y qué deberían hacer estos jóvenes cuando sean directivos para que no suceda? bueno yo lo primero que tengo que decir es que yo nunca yo nunca he ido engañado aquí yo sabía lo que me encontraba no sé si todo pero mucho de lo que me encontraba y bueno todos los días me siguen sorprendiendo cosas que pasan es muy sorprendente que una compañía cotizada tenga se haya visto en una situación donde no están 3.000 millones de euros que es básicamente lo que ha pasado en esta compañía pero bueno yo creo que nos hemos dotado en general el mundo de la empresa porque esto ha ocurrido no solo en España sino fuera nosotros en particular de herramientas para que esto no vuelva a suceder y luego cuando hablemos sobre las cualidades que tú tienes que desarrollar en la universidad para después en la empresa ser una persona normal puedes contestarlo ahora pues yo creo que tiene que ver con la ausencia de esas cosas bueno yo la verdad que no me considero una persona extraordinaria o sea yo yo creo que que si hay algo que tú le puedes o le debes de pedir a una persona para para tener una carrera una buena carrera en la en la vida profesional pues son cosas muy sencillas yo diría que la primera es ser optimista esto hay muy pocos libros que lo ponen pero es fundamental tú te encuentras y perdonadme que voy a hablar muy claro un pedazo de marrón de dimensiones descomunales y yo no puedo ser el que diga puf esto no lo vamos a arreglar en la vida no es decir tú no te vas a escalar el Everest con alguien que dice pues lo vamos a espeñar seguro no tienes que ir con el tío que te dice lo vamos a hacer porque si el dictador general no se lo cree ¿quién se lo va a creer? con lo cual yo diría el optimismo tan español y no digo ser naif y no medir bien los riesgos no lo que digo es tener una actitud positiva ante la vida y decir que oye cualquier reto yo soy capaz de afrontarlo tiene mucho que ver con el liderazgo el optimismo yo no conozco líderes pesimistas por definición en segundo lugar yo diría que la humildad la honestidad entender que no desciendes de la pata del Cid preguntarle a al de recepción ¿cómo se llama? interesarte por las pequeñas cosas de la vida ser una persona normal entender que tú estás ahí pero mañana puede ser al revés y la gente le puedes pedir a alguien que le dé trabajo a tu hijo o con el que hoy trabajas mañana puede ser tu jefe también es una actitud muy buena porque además no sirve de nada ser arrogante yo creo que al final la arrogancia pone a la gente en su sitio de una manera bastante rápida y sin embargo la humildad cultiva es lluvia fina y por último yo diría la escucha esto es menos español pero en saber escuchar y os pongo un ejemplo o sea yo yo soy consciente que a mí no me han puesto en pesca nova porque sepa de pescado no apenas distingo una merluza de un bacalao estoy empezando ahora pero yo gente que sepa pescado tengo a punta pala y yo entiendo que estoy ahí no para eso sino para tratar de aplicar el sentido común a las cosas y hacer de una historia que es apasionante que tiene cuatro mil personas embarcadas en barcos todos los días que tiene cuatro mil personas trabajando en granjas de langostinos y total somos trece mil personas recuperar esta compañía y ponerla en el sitio donde nunca debió de irse no para sexar merluzas pero es que tengo otros tengo alguna pregunta preparada más pero sobre todo quería que fuerais también vosotros los que preguntárais ¿alguien puede ayudarme con el micro? Hola, buenas tardes soy Pablo y quería preguntarte ¿está muy bien ser optimista y ser positivo? como tú dices nuestra cultura nuestra cartera está arraigado pero la deuda neta que tiene Pescanova es astronómica es, perdona es astronómica entonces si el optimismo está muy bien pero ¿y de ahí cómo se sale? pues mira como decía al principio esta compañía se encontró con un agujero de tres mil millones de euros que se dice rápido tres mil millones de euros vosotros ya no habláis en pesetas pero los que hablamos en pesetas hay que irte a una cantidad de ceros descomunal los bancos esa deuda de tres mil millones de euros se la han perdonado a la compañía desde tres mil hasta mil doscientos ha habido mil ochocientos millones de euros que los bancos han perdido ¿vale? de quita ¿por qué? porque los bancos han entendido que España en general Galicia en particular no tiene quince mil ejemplos de compañías con un modelo tan sólido como es Pescanova y que haya que defender ¿no? hemos impedido la caída de organizaciones para mi punto de vista peores de lo que son Pescanova esos mil doscientos millones de euros son los que tenía la compañía cuando yo llegué y yo lo que he hecho es a los accionistas y a los acreedores contarles un plan estratégico que queremos hacer con la compañía el equipo que queremos hacer y lo que hemos conseguido es que los bancos se lo crean esto es un plan hasta el año 2020 y los bancos lo que han hecho el otro día hace quince días es una ampliación de capital de manera que los mil doscientos millones que tenía han cambiado por capital otros cuatrocientos y nos han dejado ochocientos de tres mil ahora tenemos ochocientos ochocientos con el plan de negocio somos capaces de irlo rebajando para que en el año dos mil diecinueve dos mil veinte la compañía esté saneada hoy está saneada no hoy está en causa de disolución si la compañía hace lo que el plan dice podremos tener futuro ahora mismo hay que trabajar como auténticos bestias para ganárselo hay otra cosa importante que yo creo que tenéis que interiorizar que la suerte no existe yo tengo un amigo que dice una cosa mucho mejor que esta que es que la suerte cuesta mucho trabajo y me parece una gran frase ahora nosotros vamos a tener suerte bueno el último uno por ciento del cien por cien puede que sea un poquito de fortuna pero nosotros estamos en un mercado de futuro de productos sanos de productos cada vez más escasos no solamente tenemos pesca sino además que tenemos acuicultura que es el futuro fabricamos y tenemos una marca que yo siempre digo es como Sofía Loren porque es súper guapa súper simpática está un poquito vieja y mi hijo que tiene 18 años y está ahí 19 no sabe quién es entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? nosotros lo que tenemos que hacer es rejuvenecerla esperemos tener mejor solución que Sofía Loren porque Sofía Loren la tiene un poco más difícil pero le tenemos que hacer un lifting sacando productos nuevos volviendo a meter volviendo a meter o meter por primera vez a la marca en vuestra cabeza porque hoy no está y bueno yo creo que es más fácil rejuvenecer una marca querida como es esta que dar a conocer una marca joven es mucho más caro dar a conocer una marca joven yo lo único que tengo que hacer es las cosas con sentido consumidor y espero que en los próximos meses lo veáis esto lo estoy diciendo ahora porque ahora no puedo contar pero que lancemos productos que digas joder aquel tío que vino aquel día ahora entiendo por dónde va lo cierto es que esta compañía el 80% de lo que vende son langostinos congelados en cajas de 2 kilos y merluza congelada eso es lo que vende ser sexy para mi hijo con este panorama no sé si yo si es muy posible porque vosotros el congelador ¿para qué lo abrís? para sacar hielo ¿no? me imagino pero no todos los días ¿no? es mejor ponerse en otros y solamente los fitness exactamente con lo cual ahí estoy mal para rejuvenecer a Sofía Loren hola soy Gloria profesora de economía te quería preguntar no sé si me puedes contar creo que que China o alguna alguna compañía china invirtió en Campofrío en el 2013 o por ahí no sé si eso prosperó si tú lo viviste y si es así pues que me contaras tu experiencia de qué significa negociar con pues con los chinos en definitiva gracias bueno la historia es que Campofrío tenía un 33% en manos de unos americanos Smithfield que es una súper multinacional de la carne en Estados Unidos y los chinos se compraron al americano y de rebote se encontraron con un 33% de Campofrío que para nada era el objeto de su inversión la inversión era los chinos bueno China es un país absolutamente apasionante que cada año hace 50 millones de personas que entran a clase media 50 una España todos los años pasando de consumir básicamente dieta cereal a consumir proteína y hay dos productos uno es el pescado donde trabaja ahora y otro es el cerdo entonces los chinos tienen una necesidad absolutamente imperiosa de controlar casi todas las materias primas por ese movimiento y en especial la comida y en especial el cerdo y por eso se compraban los americanos con lo cual nos encontramos con un 33% aquí en Madrid en Alcobendas de chinos y un 60 y pico por ciento de mexicanos en España entonces eso era el camarote de los hermanos Marx porque ni siquiera estaban los tres estábamos los tres despiertos a la vez entonces era muy difícil de gestionar los chinos entraron como entran siempre para controlar la compañía nunca están minoritariamente es muy raro a lo mejor entran minoritariamente para aprender y cuando han aprendido se la compran o se van y reproducen la historia en China con lo cual duró un año y medio porque lo que hicieron los mexicanos fue comprar la parte de los chinos y los chinos se quedaron con el objeto de su inversión que era Estados Unidos dicho esto donde sí he tenido más relación con China es en Carrefour porque nosotros China es un gran ahora un poco menos te diría pero hace 15-20 años fue la gran fábrica de Europa y de Estados Unidos te digo ahora menos porque las diferencias se están igualando ¿no? los chinos también les gusta vivir bien les gusta mucho el juego y alguna otra cosa que está asociada con el juego y se sindican y sus salarios van subiendo dicho esto yo siempre cuento una anécdota nosotros hace 20 años comprábamos el textil en China y hace 10 dijimos uy China está siendo más caro todo el mundo ya no es diferencial corte inglés zara todo el mundo va a China con lo cual ya no eres diferente en precios y decidimos ir a la África Negra y fuimos a Tanzania y cuando llegamos a Tanzania a un proveedor de camisas y llegamos a la puerta al proveedor de camisas nos abrió el chino hola ¿qué tal? hombre chen ¿qué haces aquí? no es que me he comprado esta fábrica porque claro mil millones de personas con un plan y esto es muy importante China tiene un plan o sea es como las empresas China tiene un plan estratégico yo no sé cuál es el plan estratégico de España no tengo ni idea pero China lo tiene que es que oye aquí 50 millones de tíos que vienen y hay que darles de comer hay que darles coches hay que darles hoteles hay que darles y hay un plan a largo plazo tú vas yo ahora por ejemplo voy a Mozambique el otro día Mozambique está renovando su puerto un país súper pobre está renovando su puerto ¿quién lo está haciendo? China ¿por qué? porque quieren controlar la materia prima que sale de esos mares entonces ojo porque es un movimiento que empezó hace 40 años nadie se ha dado cuenta y te podría contar muchas más historias lo que pasa quiero que haya más preguntas tengo algunas de China apasionantes un día nos damos un café y comentamos despacio muchas gracias buenas tardes yo soy Luis alumno de Primero de Marketing y Vigues y Vigues además esto es una cosa de Primera División del Celta eres del Celta obviamente cuartos de final de Copa tú has empezado hablando de los 700 trabajadores de Campofrío y ahora en estas semanas estáis teniendo los primeros parones de las plantas de producción desde hace 50 años entonces de lo que se quejan es de una precarización del trabajo ¿cuáles son las condiciones que se están cambiando para que haya estas burlas y cómo las vais a tratar si estáis centrados en la persona? voy a intentar contestarte sin ponerme nervioso voy a ver si lo consigo mira yo me he sentado con la gente y les he dicho en los próximos cuatro años lo que dura el plan estratégico no voy a destruir ni un solo puesto de trabajo ni uno tú Carmiña que trabajas en la línea de no sé qué si quieres vas a estar aquí el 31 de diciembre del año 2020 luego he pactado con ellos una subida de sueldo que entre unas cosas y otras va entre un 2 y un 2,5% luego les he dicho que si la inflación de España es más del 2,5% yo se la compenso si es un 3 se la compenso luego les he dicho que quiero que haya flexibilidad del trabajo de lunes a domingo porque la necesito para crecer pero solo el que quiera si tú dices yo trabajo de lunes a viernes y no quiero trabajar los domingos no trabajas pero hay gente que le gusta trabajar sábados y domingos porque no soporta a su marido o a su mujer o no le gusta el fútbol ¿por qué voy a decirle yo que no trabaje y que trabaje lunes a viernes? flexibilidad voluntaria además lo único que les he pedido es que en vez de entrar a un salario mínimo la gente esa información que tiene el convenio de la compañía de 16.000 y pico euros entren a 12 y en 5 años se ponen 16.000 y que a cambio de todo esto voy a crear 80 puestos de trabajo y eso es lo que llaman precarización con lo cual me fui al diccionario de la Real Academia Española y busqué precarización y dice dícese la situación de las empresas donde sus trabajadores tienen inseguridad temen por el futuro de su puesto de trabajo o no sé quién es lo que dije ¿cuál de estas seis cosas que te he dicho te da inseguridad? entonces te voy a contestar a tu pregunta sin calentarme en España ahora mismo los sindicatos tienen que encontrar su sitio y encontrar su sitio la mejor manera de hacerlo es cogiendo la bandera de una compañía que está en la unidad de cuidados intensivos porque todavía no está salvada y utilizarla de estandarte coger una pancarta y decir que esto que te he contado que se lo he contado yo es así es precarización y el otro día el viernes que salí de ahí tarde después de una negociación que tocó volver la semana que viene yo le preguntaba a los sindicatos oye ¿tú esto lo has visto en muchos convenios? ¿esto que te estoy diciendo? y me dice sí ¿y todas las cosas juntas ¿lo has visto en alguno? y no me contesta porque está jugando otra cosa está jugando una cosa que es diferente y que no es pescanova es un terreno juego para otras reivindicaciones lo he hecho sin calentarme muchas gracias porque es una vergüenza 51% de paro juvenil tiene Galicia 51% y yo quiero crear 80 puestos de trabajo que no me dejan esta es la realidad no puedo si ya decía yo o es un repetidor o es un profesor hombre me honras que tenga cara de repetidor pero muy repetidor ahora ya oye primero la satisfacción de que estés aquí con nosotros desde luego gracias siempre decimos acá que nos falta gente del combate y traes muchos combates déjame preguntarte una cosa en línea de un poco sin traicionar lógicamente tu planteamiento estratégico faltaría más cuando dices rejuvenecer a Sofía Loren y como rejuveneces a Sofía Loren si cada día somos más los repetidores y menos los nuevos alumnos entonces sí que me gustaba a mí que por ahí me dijeras algo independientemente lógicamente de que el poder adquisitivo de los repetidores cada vez es menor porque las pensiones están más amenazadas que el paro juvenil en Galicia por seguir recogiendo todo lo que ha ido saliendo en los turnos de intervención te agradecería si por ahí nos puedes dar un poquito de luz sería precioso para los alumnos bueno pues mira hay varias recetas la primera más sencilla es lanzar productos que yo siempre digo esta compañía hasta hoy ha vendido lo que pescaba y yo quiero que pesque lo que se venda ¿qué quiere decir vender lo que se pesca? es decir que cuando tú vas en un barco a pescar merluza pescas merluza y otras cosas que hay por ahí pescas rape por ejemplo entonces la compañía como tiene rape va a buscar al mercado y dice a ver ¿quién me lo compra? y lo vende nunca ha pensado en el consumidor ahora lo que estamos haciendo es meter al consumidor en nuestras decisiones y que el consumidor nos diga oye hay una manera de comer langostino por seguir con el mismo ejemplo que antes mejor que que el producto esté congelado y haya que pelarlo a lo mejor si haces un producto más cercano más conveniente encuentras ocasiones de consumo nuevas y el langostino deja de ser un producto de mi comunión el cumpleaños de mi padre o la navidad y es un producto para el sábado cuando juega el celta en la televisión con lo cual primera respuesta productos nuevos segunda muy importante muy importante el tono que tiene la compañía con el mundo exterior su comunicación antes hablamos de campo frío la manera en la que campo frío habla con su consumidor es la misma que habla con sus empleados con sus clientes con sus autoridades tiene un tono es una compañía cercana es simpática nosotros somos unos auténticos chulos como compañía somos al tipo y probablemente tú eres el que mejor me comprendes es una compañía que ha sido déspota si me apuras las cosas que le han pasado yo te digo que se les haya merecido pero desde luego tiene que ver con el carácter que tenía la compañía cuando yo hablo de carácter la compañía perdonarme las compañías no tienen carácter tiene carácter las personas yo soy un firme convencido de que cuando a la gente la tratas normal le hablas como personas le reconoces las cosas buenas si haces una cosa normal la modernizas no era increíble increíble yo el día que llegué bueno las oficinas de Pescanoma es un deber que me queda por hacer porque es las oficinas del Instituto Nacional de Industria que aquí no solo conocemos los más viejos del lugar del año 65 son más modernas que las que yo tengo las tengo que cambiar porque modernizar a Sofía Loren también es cambiar las oficinas yo llego por la mañana me meto en mi despacho y me puedo ir a las 9 de la noche y no haber visto a nadie si quiero me encierro y ya está no puede ser el mundo de hoy es un mundo de trabajar a la gente junta es un mundo de que esta es una compañía que no tiene nada que ocultar yo lo que quiero es que conozcáis lo que hacemos que somos gente normal pertenecer a asociaciones es decir abrir la compañía porque estaba cerrada antes por motivos evidentes pero yo tengo una que ocultar y estoy abriendo la de par en par con lo cual modernizar la compañía tiene que ver con nuevos productos tiene que ver con un nuevo estilo tiene que ver con el tono de comunicación tiene que ver con un montón de cosas fíjate nosotros en la misión que había escrita cuando yo llegué hablaba de ser el mejor ser el mejor trayendo los productos congelados de lugares lejanos o algo así y yo decía productos congelados congelación está en la misión no lo que hemos escrito nosotros que le hemos llamado ADN no misión sino ADN porque no podemos olvidar el pasado de la compañía hemos dicho yo quiero ser el mejor en traer la frescura del mar al plato del consumidor ¿qué quiere decir eso? quiere decir que mañana yo puedo lanzar algas joder me llamo pescanova puedo lanzar cualquier cosa que esté en el mar pescanova ahora tengo que innovar y yo además técnicamente ahora me llamo nueva pescanova con lo cual es innovación al cuadrado ¿por qué no voy a lanzar un mejillón? ¿por qué no voy a tener un pulpo? ¿por qué no? y soy el mejor para esto con lo cual tenemos muchas cosas por hacer la gran noticia es que la marca es una marca súper querida y que a nada que empieces a hablar el lenguaje del consumidor el consumidor va a responder estamos convencidos de eso hola soy Beatriz Duarte y soy profesora de contabilidad bueno me he preguntado por esa línea va a ser un poco incómoda la pregunta no sé si me vas a poder contestar otra cosa es que te conteste por eso digo que no sé si me vas a poder contestar has hablado que te encontraste una mujer de 3.000 millones y nosotros aquí en la universidad intentamos transmitir a nuestros alumnos la responsabilidad que tiene la contabilidad como una función social entonces me gustaría que si puedes comentaras algo sobre los auditores que también un poco estuvieron ahí en juego en ese tema de transmitir una imagen que para nada reflejaba la situación real de la compañía bueno aquí hay dos cosas una cuando nosotros decimos la compañía tenía un agujero de 3.000 millones detrás de un agujero de 3.000 millones hay personas y ahí hay ahorradores e historias reales que yo veo todos los días de gente pues como las preferentes gente mayor que invirtió 50.000 euros o 100.000 euros o 25.000 euros y no tiene nada nada han perdido todo ¿por qué? por una administración desleal esa es la realidad tu pregunta concreta al auditor el auditor está procesado y las reglas contables en España han cambiado en España y en otros países entre otras cosas por casos como este bueno quiero creer que la realidad hoy es diferente pero fíjate yo creo que tiene más que ver con los valores que con otra cosa o sea yo me he encontrado inversiones y es pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que una persona que quiere sacar un resultado de esto meta este dinero en esta cosa? es imposible entonces lo que te hace digamos la auditoría no solo externa sino interna y los sistemas de gobierno y control de la compañía es impedir que una persona sola piense hacer eso y ahora por ejemplo tenemos un comité de inversiones que lo que hace es esto que te estoy contando parece una broma la compañía no tenía comité de inversiones y lo que te hace es decir oye tengo unos criterios para aprobar inversiones y unos filtros yo puedo aprobar inversiones hasta dos millones de euros a partir de dos millones va a mi consejo de administración y lo tiene que aprobar el consejo si no, no pasa antes no ocurría lo ha aprobado una persona sin ningún tipo de payback hay algunas hay algunas concretamente tenemos una una granja de rodaballo en Portugal que costó 250 millones de euros y que cada año gana dos es decir tiene un payback de 125 años entonces cualquier persona normal que le presentan eso y ve un payback de 125 años se da cuenta que esa inversión no hay que hacerla es que no hay que hacerla ahora ¿por qué se ha hecho? pues no lo sé unos delirios de grandeza unos valores un poco separados de lo que es el mundo empresarial y una falta de responsabilidad sobre la gente que te había confiado su dinero no sé si te he contestado una última pregunta o las que puedan surgir hemos visto empezamos hablando de empresa centrada en la persona hemos visto los empleados hemos hablado también de los clientes de cómo enfocarse y prestar ese servicio los accionistas hay otro ex-stakeholders que a veces pasa desapercibido que es el proveedor y siempre se piensa que a los proveedores se trata de sacarles el precio más bajo posible y para maximizar el margen entiendo que tu forma de trabajar en compras no ha sido esa y me gustaría ver tu visión de cómo debe ser la relación de una empresa con sus proveedores bueno yo creo que en general en los procesos de negociación yo creo que la vida es un proceso de negociación continuo tú con tu mujer para el fin de semana tú con vosotros con vuestros padres para que os dejen salir ¿no? y en las negociaciones yo creo que la gente cuando abandona la habitación tiene que creer que ha hecho una buena negociación todos los dos volviendo a la pregunta difícil que me has hecho y ahora cuando me siente otra vez con los sindicatos lo que tengo que encontrar es la manera de que porque esta oferta es inmejorable de que ellos salgan pensando en que a mí me han hecho moverme en algo y que su salida sea airosa para que digan oye hemos negociado hemos hecho dos huelgas y ha servido para esto y mi reto ahora es encontrar que hay que poner después del para y lo tengo que pensar todavía no lo tengo claro pero si tú negocias para machacar el de enfrente lo que te va a pasar es que el de enfrente dejará de existir y ya no tendrás proveedores aquí hay alguna persona en esta sala que ha negociado conmigo estando yo en Carrefour por cierto que puede ver a fe de esto que estoy diciendo puede decir que soy un mentiroso no lo sé bien pero pero claro si no negocias así y tu negociación va de machacar al de enfrente para pues el de enfrente llegará un día que dejará de ir porque habrá desaparecido o le habrán despedido pero cuidado con las negociaciones que se estudia muy poco en la universidad poquísimo poquísimo y es absolutamente fundamental yo es probablemente lo único que uso todos los días de mi vida la negociación os animo a que hagáis talleres de negociación porque son y es difícil encontrar gente que lo haga bien yo creo muy bien aquí está la que negoció conmigo por alusiones hola yo soy Caridad y doy marketing en el grado de gastronomía entonces te quería preguntar sobre lo que tiene que ver con la innovación desde el punto de vista de los alimentos que creo que es algo en lo que llevas tiempo trabajando pero al hilo de lo que hemos hablado pues también no solo la innovación desde el punto de vista de lo que es la industria alimentaria sino la innovación en toda la cadena de valor es decir ahora hablamos mucho y creo que este es el foro para hablarlo de cosas como cooperación coopetición cocreación y ahí que duda cabe que la industria tiene un aliado potentísimo o un contrincante que es la propia distribución entonces si nos podrías hablar un poquito como estás viendo la innovación en la industria alimentaria bajo tu punto de vista te lo agradecería bueno yo tengo una particularidad como decía José María que yo he trabajado en distribución 20 años he trabajado mucho más tiempo en distribución que en un fabricante hay un principio básico que yo a mis equipos en Campo Frío les decía y a mis equipos en Pescanova también es que yo no conozco ningún distribuidor en el mundo de nada que haga cosas contra su cliente entonces a mí me dicen muchas veces no es que Mercadona es un tal es un cual ya pero Mercadona tiene un modelo que le encanta a los españoles y el día que los españoles digan pues usted es un tal es un cual pues lo cambiará es que no trabaja muchas marcas bueno ¿cuántas marcas trabaja Zara? ninguna alguien dice Zara es un tal porque no tiene Levis no Zara ha decidido que el diseño es lo que tiene que hacer y sobre todo sus consumidores compran el día que dejen de comprar entonces no conozco a nadie que vaya contra su consumidor y todos los distribuidores innovan porque es la manera de encontrar el crecimiento por metro cuadrado que es su clave ¿cuánto vendo a una tienda que ya está abierta? esa es la clave yo creo que en España hemos pasado un desierto tremendo del año probablemente 2007 al año 2012 con la crisis que ha quitado mucha innovación del panorama pero que hay mucho por hacer muchísimo por hacer muchas veces no haciendo cosas tan complejas como parece sino simplemente pensando con un poco de sentido común o simplemente yendo a ver lo que ocurre fuera el peor sitio que tiene un director general es su silla sin ninguna duda pero absolutamente ninguna duda yo cuando llegué mi mujer puede dar fe de esto me saqué la tarjeta platino de Iberia porque me fui al último rincón del mundo a entender qué siente un marinero de un barco mío cuando está embarcado porque si no yo no soy incapaz de entender la compañía y la innovación muchas veces está ahí no hace falta desarrollar fórmulas mega complejas la mayoría de los productos que nosotros vamos a lanzar el próximo año ya existen en algún sitio de alguna manera o casi y bueno por terminar de contestarte la pregunta yo te diría cuando yo llegué al departamento de I más D lo he puesto debajo de marketing que es muy raro es muy raro antes I más D está en la cadena de valor o son los tíos que cambian las fórmulas no sé qué pero yo dije no aquí toda la innovación tiene que ser preguntándole al consumidor tú cómo quieres consumir pescado mi mercado es un mercado que tiene un freno enorme que es la preparación a la gente le da miedo comprar pescado porque teme hacerlo mal entonces si yo consigo hacerlo súper fácil o encontrar fórmulas para no hacerlo pues me pondré en un sitio donde a lo mejor ahora está la carne que no tiene eso hay que ser muy malo para estroperar un filete muy malo con una rodaja de merluza no es lo mismo la gente tiene más respeto entonces si tú la innovación la enfocas desde el consumidor en el mercado en el que trabajo ahora hay muy poco hecho esta compañía la última innovación que sacó fueron las varitas de merluza que yo las comí en el colegio es verdad entonces no ha ocurrido nada o sea que no es por falta de ideas lo nuestro es por ejecutarlas bien y ojo con la ejecución también que muchas veces en lugar de lanzar productos hay gente que arroja productos y no se puede muy bien no yo volver a agradecer la oportunidad que me que me dais que me rejuvenece yo el consejo que os daría porque de verdad y perdonadme que sea pesado y una vuelo cebolleta esto pasa muy rápido y dentro de nada os vais a encontrar en una silla como esta y yo a mi lo que siempre me ha ido bien en la vida es fijarme objetivos en el corto plazo en el medio plazo eso de que me decía mucho la gente y tú que vas a ser cuando tengas 50 años si apenas he estado seguro de escoger AD o sea lo he hecho porque a mi no me gusta la medicina derecho me horripilaba el puesto de AD seguro que mola y entonces luego de ahí dije pues quiero trabajar en un sitio que haya muchas cosas que hacer luego de ahí bueno yo quiero hacer tal yo quiero trabajar en marketing yo quiero ahora quiero pasarme al lado del fabricante y luego se te cruza entonces objetivos a 4 o 5 años es todo lo que me fijaría no me fijaría objetivos más lejos porque la vida cambia tanto que yo creo que el objetivo que tenéis que tener ahora es acabar la carrera y ya me parece la leche y después otro que es encontrar trabajo que ya me parece la bomba pero cuando nadie te pregunte ¿tú qué quieres ser cuando tengas 50 años? ¿a ti qué te importa? yo no lo sé ¿quién lo sabe? ¿quién sabe dónde va a estar dentro de 15 años? y de hecho las carreras cambian las carreras profesionales cambian hoy yo el otro día estaba entrevistando un director general para Estados Unidos tú te miras el currículum de los americanos es espectacular gente que tiene 42 años o 45 años ha estado en 7 compañías a razón de 3 o 4 años cada una y eso es una carrera de éxito aquí cuando ya es 25 años en una compañía pero si ya no se te ocurre nada más ¿qué se te va a ocurrir? si no has pensado los primeros 25 años entonces esas etapas de 3 o 4 años máximo y luego cambiar y que te levantes por la mañana diciendo yo sepa que me levanto así que nada mucha suerte porque os queda lo más bonito nos vemos el viernes en la tarde en vivo gracias aplausos